El candidato a la presidencia, Fico Gutiérrez, recibe el apoyo de un grupo importante de empresarios en el país, a los que invitó a trabajar juntos y a sacar adelante a Colombia. Muy buenos días para todos. Pues a ver, aquí contentos con nuestro amigo Mario, con todos los empresarios. Yo valoro mucho a quien genera empleo, desde el que monta una carnicería en un barrio, una peluquería, una tienda, hasta grandes empresarios como Mario Hernández y quienes están acá. Hay que cuidar los empleos. La economía tiene que crecer, generar confianza. Por eso estamos uniendo al país. ¿Para qué? Para que le vaya bien a la gente. Es la forma de generar bienestar. La única forma de acabar con la pobreza es que crezca la economía, que la gente tenga ingresos, tenga empleo, tenga educación y oportunidades. O sea que bueno, acá vamos y gracias a Mario a todos estos amigos. Y vamos a subir el cápita mínimo a 12 mil dólares. Si hay 12 mil dólares, el país tiene plata para invertir en educación, en salud, en seguridad y en empleo. Vamos a trabajar en esa meta. Esto es entre todos, esto es entre todos, creciendo la economía, cuidando las empresas y llevando la inversión social a la gente, que es lo que necesita.